Acaba de bajar del escenario Jean Carlos, qué lindo que está Jean Carlos, ¿cómo estás? No, usted es tan linda, hace tiempo que no lo veía, y más y más en el Día de la Mujer. Yo digo que para mí, el Día de la Mujer, bueno, está bien que toman un día para que muchos que no la tienen en cuenta, ustedes se recuerden, pero para mí es Día de la Mujer todos los días. Todos los días se hace un presente, todos los días se hace un vaso, todos los días se regala una flor, ¿con qué? Con un buen gesto, con una buena palabra, ¿no? Esas son las flores. Me dejó sin palabra, para dejarme sin palabra a mí, qué bonito. Bueno, Jean Carlos es algo que tiene especial que te conquista con la palabra, conquista en el escenario con la palabra y con su música tan hermosa, y también siempre deja un mensaje, siempre deja su mensaje en el escenario. Así que yo creo que lo que está yendo el corazón abre la boca. Tú bien sabes que si tú tienes angustia, va a salir eso de ti. Si tienes odio, va a salir eso de ti. Si tienes cierta admiración por otro, va a salir eso de ti. Pero si el corazón está lleno de Dios, no queda otra cosa que dar un mensaje de Dios a la gente, de esperanza, de que poniéndonos en las manos de Él todo es más fácil que nuestro propio yo, nuestra propia fuerza, ¿me entiendes? Porque mucha gente por ahí tiene la esperanza en lo material, y quizá cuando la cosa le va mal, bueno, le pide a Dios, viene Dios, le concede, y lo que menos hacen es recordarse de que Dios se lo dio. Entonces, no dicen gracias. Piden, pero después no dan gracias. Entonces yo creo que hay que darle gracias a Dios en todo momento. Cuando te va mal, cuando te va bien, y cuando te concede las cosas más todavía. En el éxito, ahí es donde Dios te prueba. A ver si verdaderamente eres genuino o no. ¿Y cómo sentiste toda esa vibración hermosa, esa conexión con el público aquí en Callangosta? Mira, como siempre, yo me siento acá en mi casa, cada vez que yo te cuento que se lo dije, en mi casa, porque son muchos años viniendo a Villa Mercedes y dando vueltas por todo San Luis, y la verdad que no me siento con tanta presión. Inclusive, en el momento, el backline del sonido no salía como tenía que ser, por eso nos tardamos hasta poder solucionar el asunto del sonido, pero después estuvo todo de 10, por eso nos atrasamos en salir, y por eso corté un poquito antes para que la banda de Carlitos también pueda hacer su show bien y terminar bien. ¿Y qué te parece este conjunto de artistas que llegan a un Callangosta cuarteto por primera edición y vos estás en este día tan importante? La verdad, mira que hemos sido, gracias a Dios, no me atribuyo esas cosas, yo creo que eso hay que atribuírselo al público, que son los que dicen quiero esto o no lo quiero. Y ser punta de lanza en cada festival no es fácil. En Villa María fuimos punta de lanza, el primer festival en Villa María lo hicimos nosotros. Cosquín Cuarteto, punta de lanza. Y hoy somos punta de lanza también. El primero, el primero. Entonces, yo creo que eso se atribuye al público, no a mí. Porque yo creo que si la gente no me pidiera hoy, Giancarlo dejaría de asistir. ¿Y cuántos años hace que venís a Villa Marsella? No, son muchos años. ¿Muchos años? Ya son, ya son, no, más. ¿Más? Ya son 25 años. Ahora vamos a cumplir 28 como solistas. Más de 25 años, 26 años que venimos acá, no dando vueltas por todos lados. Parece mentira, pero esas sí son, pasaron muchos años. Ahora en el aniversario volvemos otra vez a festejar nuestro aniversario. Bueno, nosotros te vamos a estar esperando como siempre. Te deseamos lo mejor. Y gracias por todas esas palabras de aliento. Gracias de llevar esa palabra de Dios permanentemente, que nos llena de energía y nos hace pensar y repensar que siempre hay que agradecer. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes, Feridia, como siempre digo de la mujer. Gracias por apoyar nuestra música esta noche, de estar aquí apoyando también este evento que por primera vez se hace. Y sé que los riesgos siempre están. Entonces, hoy arriesgar no es fácil, pero yo creo que todo lo que arriesgamos por fe, la cosa va bien. Así que lo felicito. Gracias, gracias por estar siempre. Te saludo. Es un gusto, es un gusto. Gracias. Estamos con Jean Carlos. Es hermoso estar con él. Y por supuesto, seguir cuarteteando aquí en la primera noche de Callangosta Cuarteto. Ya volvemos con más música, alegría. Y por supuesto, lo mejor, mirarlo a él, que es lo más lindo. Gracias. 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 Gracias.